Si es humano, el terrible error de Pedro Gallese que terminó en el 2-0 en contra del Orlando City. El primer gol de la pandilla llegó a través de Cristian Ramírez y el segundo tanto fue de Juan Camilo Hernández en complicidad con Pedro Gallese, quien cometió un terrible blooper que sentenció la eliminación de su equipo. Mientras se generaba un ataque de Orlando City, el portero peruano decidió salir hasta el mediocampo. No obstante, el ataque no prosperó y Hernández encontró el balón en la media cancha. En ese momento, al ver a Gallese salido, el delantero colombiano disparó fuerte y puso el 2-0. ¡Gracias!